Telepaís, informe especial. La propuesta del municipio de adquirir nuevos buses para el transporte público ha generado rechazo por parte de la dirigencia del transporte y les aseguran que el servicio es el mejor del país. Sin embargo, la ciudadanía cree que el transporte no tiene las condiciones debido al mal estado de los micros. El departamento de Santa Cruz ha tenido un importante crecimiento poblacional desde el año 2012. Según el INE, la capital cruceña actualmente cuenta con más de 3 millones de habitantes de esta cantidad poblacional. Más de 2 millones utilizan el transporte público para movilizarse. Ante la carencia y el mal estado en que se encuentran los micros en Santa Cruz, la alcaldía pretende comprar nuevos buses y de esta forma mejorar este servicio. La alcaldía analiza el anteproyecto de ley sobre el reordenamiento vehicular, propuesta que ha generado movilizaciones del transporte a la cabeza de su dirigencia. Se pretende implementar un sistema con buses correctamente dimensionados en función a la demanda actual de pasajeros. Son los buses padrones de 80 pasajeros. Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz y Angélica Sosa, presidente del consejo, apoyan la propuesta de modernizar el transporte. Creen que el servicio urbano es el peor del país. Por su parte, Aldo Terrazas defiende su gremio, aunque acepta que tiene algunas deficiencias. Japón los pondría en el puerto a los únicos que hagan falta en cualquier ciudad del mundo. Si es verdad, esa oferta está en las posibilidades. ¿Qué tiene que hacer un alcalde? Comprar obvio. Querernos imponer un sistema de transporte público arcaico de 25 a 30 años, el 80% de sus flotas no es correcto para los vecinos. Este es el peor transporte público, creo yo, del país. Estoy seguro que es el mejor transporte de todo el país. La dirigencia del transporte público en Santa Cruz se encuentra en emergencia en rechazo a este anteproyecto de ley. Cree que son decisiones políticas, además cuestiona que la alcaldía no tiene propuestas e insiste en reunirse con el alcalde, Percy Fernández. Nosotros todos los días salimos a trabajar 8 mil micros. Y esos 8 mil manejan 2 millones de pasajeros todos los días. Ese es nuestro transporte que ha crecido con todas las certificaciones que ha dado el gobierno municipal. Bueno, tenemos 2 mil 500 micros cero, que están pagando 16 mil bolivianos de impuesto. Tenemos 2 mil 500, eso significa más de 120 millones de dólares. Micros en la ciudad de Santa Cruz. Actualmente hay 8 mil unidades de micros en la ciudad. Micros nuevos son 2 mil 500. Micros antiguos hay 5 mil 500. Más de 2 millones de ciudadanos usan el transporte público. La gente coincide en que se debe mejorar el servicio del transporte. Manifiestan que no todos los micros están en buen estado. Algunos tienen que acomodarse para poder llegar hasta su destino. Todos están talados, no tienen ni mantenimiento tampoco, donde sea se plantan, eso tienen que ver. No es bueno, pues. Hay algunos que están nuevos, ¿no? No están en condiciones. Los asientos, a veces uno en los asientos se araña. Es un poco viejo alguno, ¿no? Otro bien, digamos, ¿no? En frío, en lluvia, no se encuentra. Mayormente está un poco mal. Por su parte, los conductores indican que la reparación de las unidades de micros las realizan una vez al año. Manifiestan que son los mismos pasajeros que deterioran los asientos. Yo diría que anualmente se le hace, pues. Anualmente, pues, la lluvia, o bien, porque los mismos usuarios son los que los portan. ¿Cuánto cuesta la tapizada de un micro, más o menos? Pero más o menos salen los 4.500 a 5.000 boliones. La dirigencia de la FEDJUVE también cuestiona el mal estado en que se encuentran algunos micros que circulan por la ciudad. Por su parte, Tránsito anuncia operativos para castigar a los conductores que circulan por la ciudad con el micro en mal estado. Seguimos, pues, con varias chatadas. Dicen que han elevado. Excelente, lo felicitamos por el primer y segundo anillo. Pero en los barrios tenemos chatarras, de verdad, chatarras. Donde están los asientos desechos, no se cierran los vidrios. Nosotros vamos a continuar con nuestros controles y a los vehículos que no reúnan estas condiciones vamos a sacarlos de circulación hasta que, quitar la placa, hasta que ellos puedan acomodar y poner las mejores condiciones. El transporte público ha anunciado movilizaciones en rechazo al anteproyecto de ley municipal sobre la modernización de este servicio. Desde el municipio ya anunciaron la compra de 60 flotas para el primer y segundo anillo. Lo cierto es que la población busca un mejor servicio que tenga condiciones y seguridad. Situación que actualmente no cuenta el servicio público en Santa Cruz.